2, eh Bien, Manolo, bien Tranquilo Bien, Manolo Bien ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuando quieras, Manolo! ¡Así, Manolo! ¡Cuando quieras! ¡Uy! Tranquilo Tranquilo, eh ¡Ahí, dale! ¡Ahí, dale! ¡Abajo del tobaco, bien apretada! ¡Ahí, cintro! ¡Dale ahora al caballo! ¡Bien! ¡Fíjate la barra! Vamos, Zanona, que tú eres bueno para esto. Venga, Cedro, que tú vales para esto. Venga, vamos. Cuando quieras, Donnie. ¡Vamos, Donnie! Y después te giras. ¡Vamos, Donnie! Preparado, Manolo Rosa. ¡Viene, Rosa! ¡Vamos, Donnie! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Donnie! ¡Vámonos, Donnie! ¡Vámonos, Donnie! ¡Vámonos, Donnie!